Unas pausas El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito Eso es bien machista Siguiente semifinal En esta ocasión la rivalidad de octavo grado Miklovin contra Kirith Vamos a ver quien llega a la siguiente ronda Por supuesto Este torneo que está lleno de grandes sorpresas Y por supuesto que Kirith Y como Miklovin son de estas mismas Nada más que nada menos Que el mismísimo top 3 Contra el top 1 del colegio Vamos a ver quien llega a ganar La pelea está igualada Debido a que ambos personajes son sumamente buenos Entre sí Álvaro que siempre ha sido Contundente con Cloud Y ese limit que conecta No tampoco Ya iba a ser bot Una SMR Ok Kirith que conecta O sea ya Oh no conectó Pero si tenía el limit cargado Está igualada la pelea Ay Vamos a ver Dash Attack que casi pega Quiere cubrir Uy que cubrió muy bien Con el Up B Ok nada mal Side B Esta vez Está tensa la pelea Está tensa No puedo Porque tengo que narrarlo Lamento Álvaro Ok Forward que conecta Nada mal Limit Que pega con todo Side B Nada mal Casi Forward Ambos rivales Que se están intentando Leer mutuamente No 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 hay agua Uy pensaba que no iba a llegar Uy si El limit mata 92% Y un stock de ventaja Por parte de Kirith De todo puede pasar Ojo Ok Uy Ese combo fue bastante bonito Ok nada mal Conecta el limit Aquí hay una buena ventaja Ah Conectó muy bien El Side B Ok El Up Tilt Dash Attack Pensaba que se iba a morir Álvaro ahí Uy Listo Losers Mi Chloin va a loser Y ahora pasa a la siguiente A la Winners Final En esta ocasión Nada mal